La Municipalidad de Valdivia recibió el proyecto definitivo para comenzar a construir los estacionamientos subterráneos en el centro de la ciudad de Valdivia. El alcalde de la comuna Omar Zabat pronosticó que el comienzo de las obras está para finales del año 2013. Han habido muchas dudas y consultas de que se iba a intervenir la plaza subterráneamente y eso es lo que queremos aclarar. No va a ser así, solamente las calles, no se va a mover ningún árbol de los que están en nuestra plaza de la república, no se va a mover ninguna instalación de lo que se cuenta hoy día en la plaza de la república. Y es muy necesario poder mostrar lo que ya pronto se va a poder concretar porque es un proyecto de alta inversión, es un proyecto moderno y un proyecto que va a contribuir al desarrollo de la ciudad de Valdivia. Este proyecto que tiene una larga data y que ya definitivamente este año, si Dios quiere, vamos a poner la primera piedra. La verdad las cosas que a nosotros nos interesa que la comunidad sepa y tenga claro que este es un proyecto que va de la mano con la ciudad. No vamos a andar de enemigos con la ciudad, sino que vamos a hacer un todo para poder tomar este proyecto y vamos a desarrollarlo juntos. Esto es un proyecto de alto impacto, es un proyecto importante para la ciudad, que va a quedar para la ciudad. Y esto va a quedar por muchos, muchos años, por lo tanto es importante que la comunidad conozca que es un proyecto amigable. Con la firma del contrato ya se inicia el proceso que por los próximos años deberá permitir a Valdivia la construcción de 252 aparcamientos en el sector de la plaza de la república y otros 275 bajo la plaza de las esculturas. El proceso considera los primeros 15 a 18 meses para la elaboración de los diseños de ingeniería y la obtención de las distintas autorizaciones. En su fase de construcción dará empleo a unas 100 personas en tanto lleno de operaciones va a generar ocupación permanente a otras 50 personas. Aunque la inversión en edificación solo se precisará en una vez revisados los proyectos definitivos de ingeniería recibidos, este podría alcanzar a los 4.000 millones de pesos.